Adentro Y de recuerdo me vuelvo, camino gris del silencio Polvarera que se pierde por la melena del tiempo La noche se ha vuelto arena, sobre el color de las dunas Y un pájaro de esperanza, huela en mi pena desnuda Una dormida en el agua, pueblo de Suncho Corral Nostalgia de viejos cardos que a veces me hacen llorar Y se va la segunda Adentro Tiene nuestra chacarera, color de acento de pueblo De camino llovido como la piel de los vientos Olor de sol descarchado, sobre las calles de tierra Con olor acamparado, bajo un rocío de estrellas Y tiene la chacarera, color de nube en tinaja De los patios guitarreados de la noche alborada Tiene color y armonía, y a los frutos campesinos Color de madres rezando por el hijo peregrino Yo soy el ave que vuela libre y que anda en el mundo Una melodía silvestre, un grito a los cuatro rumbos Semilla de chacarera, mi pacha abriendo surcos Tengo un madero que siente lo puro del sentimiento A veces sangra en mis manos y armoniza mis versos Ella es música y yo compro un ritmo en el firmamento Me duele las injusticias que oprimen a mis paisanos El hambre, el techo, el orgullo, el rezo herido, olvidado Si es Dios nuestro mismo Padre somos iguales y hermanos Porque la tierra es mi madre, llevo en mi canto a mi pueblo Un canto agrete, una huella, son ecos que lleva el viento Porque la tierra es mi madre, soy tierra y hijo de mi pueblo